Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los reconocerán ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir frutos buenos Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego por sus frutos entonces ustedes los reconocerán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos como siempre la palabra de Dios es tan enriquecedora y al mismo tiempo siempre la palabra de Dios que nos trae la advertencia La vida cristiana es una vida de equilibrio es una vida de reflexión es una vida donde nosotros miramos el aspecto humano pero iluminado siempre desde Dios desde el aspecto divino y por eso nos dice que tenemos que estar muy atentos porque la limitación del hombre el pecado del hombre capítulo 3 del Génesis versículo 5 si ustedes comen de este fruto ustedes serán como dioses es la tentación del pecado original es la autosuficiencia y miles de expresiones que nosotros podemos tener y que podemos ver en nuestra propia vida pero ante esta situación justamente el Señor hoy nos advierte a través de San Mateo porque la vida cristiana de por sí es generosidad, solidaridad, entrega sino que aquí queridos amigos entonces como nosotros entendemos y sabemos la religión, religarnos a lo existencial a lo fundamental de nuestra vida es la solidaridad, es la comunidad la Biblia está escrita para la comunidad todo, aquí no hay ningún evangelio ahí por ahí suelo escucharse a todos los protestantes que insisten mucho el evangelio de la prosperidad el evangelio te habla verdaderamente el que quiera seguirme que tome su cruz cada día y me siga es decir aquí nos hace entender que es una lucha continua y por eso nos dice nos advierte muy bien y en otros lugares también San Pablo también hasta imagínense hasta donde llega San Pablo cuando dice si viniese un ángel y les predicase otro evangelio imagínense lo que dice Pablo que arriesgado que es Pablo cuando está hablando hasta si un ángel viene y se te aparece y te dice que hay otro evangelio y que no es este de Jesucristo tomar la cruz cada día y seguirlo ese es un mentiroso ese es un farsante de San Pablo y hoy justamente entonces Jesús vuelve a decir a sus discípulos y mira que estamos Lucas estamos Mateo estamos Marco estamos San Juan todo esto es evangelistas entonces cuando nos hablan siempre nos están hablando de un tomar la cruz y evidentemente que Pablo ni quiere decir ¿verdad? y aquí entonces dice tengan cuidado de los falsos profetas peñangarecoque de los falsos profetas y eso es lo más fácil de encontrar por todas partes por todas partes encontramos los falsos profetas porque descubrimos ciertas cosas entonces para acciones ilegales ilegales ilícitas digamos de otra manera ilícitas y entonces utilizamos de lo esencial y de lo fundamental que es el camino porque esto es tan sensible ¿verdad? del aspecto sobrenatural el aspecto religioso el abrirnos a Dios esto es lo más sensible y es lo más difícil también queridos amigos si es que nosotros no sabemos cuidar este tesoro como dice también que llevamos en vasijas de barro este tesoro inmenso ¿verdad? que es la presencia de Dios mismo entonces por eso ustedes tienen que estar atentos piñate en la esquina porque los falsos profetas que le den un golpe tengan cuidado de los falsos profetas se presentan cubiertos con pieles de oveja que linda es la expresión cubiertos con pieles de oveja ovejita mansita pero en el fondo en el fondo lo que tiene es su veneno que después entonces una vez que te ha mordido te inyecta entonces poco a poco el efecto de esa mordida comienza a envenenarte la vida a envenenarte la sangre a envenenarte tu espiritualidad a envenenar tu comunidad que es lo primero que estos falsos profetas buscan y justamente la división la división la división la división la división es desde un aspecto de la mentira ciertamente falsear la verdad y entonces atacar y luego de ti santo repite tantas veces tantas veces una mentira que al final todos creerán que es que es así que es una verdad y eso es lo que yo digo verdad porque lastimosamente también nosotros este muchas veces nos dejamos estar en cuanto a predicar anunciar y decir la palabra de Dios dejamos estar las cosas o sea no anunciamos verdaderamente a un Jesucristo y entonces es ahí donde los falsos profetas aprovechan y utilizan todos los medios el mal es así rápido el mal entonces justamente está queriendo como dice como el león rugiente dice Pedro busca a quien devorar y justamente se viste con piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los reconocerán por eso te está llamando a un discernimiento de mañaque y saque después te dan los ejemplos verdad como hacer para darnos cuenta porque todo árbol malo lo único que hace es dar frutos malos pero sin embargo un árbol bueno no puede producir frutos malos y entonces por los frutos nosotros lo vamos a reconocer pero atención también el señor nos pide hoy de una manera este categórica nos dice al árbol que no produce fruto se lo corta y se lo arroja al fuego por sus frutos entonces ustedes los reconocerán queridos amigos vamos a pedir esta gracia al señor que así sea que así sea que así sea